Muy buenas friquicillos de la verna, feliz año nuevo, bienvenidos una semana más a mi humilde morada Estamos en año nuevo, bueno, supuestamente este vídeo lo estaréis viendo exactamente el 31 de diciembre si mis cálculos han salido bien, porque yo estaré ya en Yamanashi estos días, este vídeo lo estoy grabando con unos pocos días de antelación para dejaros un vídeo de despedida del año no que me vaya para siempre de aquí, no, y empezar el año 2024 lo mejor posible estoy aquí tranquilamente en mi kotatsu japonés que os enseñé la semana pasada en mi casa se ve un poco ahí al fondo mi... no sé lo que se ve sinceramente porque estoy grabando esto sin ver lo que veo pero bueno, hoy que no tenía nada, no sabía qué haceros y quería haceros un pequeño vídeo especial de despedida se me ha ocurrido contestar la eterna duda, esa pregunta eterna que tiene tanta gente y una respuesta que además no se puede contestar con poco tiempo, se necesitan muchos años de preparación para poder contestar esta duda, porque la duda es que si después de 15 años viviendo en Japón que son los que llevo, sigo amando este país, o si por el contrario me he cansado de él he sabido por todos que estamos en un presente un poco raro porque Japón está dividido entre youtubers que dicen lo bonito y lo maravilloso que es vivir en Japón y youtubers que dicen lo puta mierda y lo asqueroso que es Japón y la realidad, eso que nadie muestra y sólo ellos muestran sobre la realidad de Japón oscuro, siniestro y putrefacto que hace que todo el mundo lo odie no, tenemos de todo un poco, no me estoy refiriendo a nadie en particular que ya sé que vais a empezar a decir, seguro que te estás refiriendo a tal, a cual yo sinceramente no veo, no sigo youtubers ni conozco a nadie en especial pero sí que sé cómo va la vida y sé que hay muchos youtubers que sí que suelen decir cosas bonitas de Japón entre los que me incluyo y muchos otros que suelen decir más lo malo, lo feo y que te dicen que sí, que al principio todo muy bonito pero que cuando vas conociendo bien este país te das cuenta que no es todo tan bonito y seguro que ha habido mucha gente que efectivamente también después de unos cuantos años viviendo en Japón que empezaron como si fuese lo mejor de su vida y terminaron cogiéndole mucho asco yo vine a vivir, bueno vine por primera vez en 2006 de turismo en 2007 ya me quedé tres meses y desde 2009 me quedé a vivir aquí o sea que llevo ya unos 14 años, casi 15 viviendo en Japón y creo que ha llegado el momento de contestar a esta duda ya he hablado muchas veces en vídeos anteriores, de años anteriores que opinaba de Japón, yo siempre he sido defensor de Japón diciendo que es lo mejor que existe aunque haya gente que tenga malas experiencias y gente que pueda ver solo lo peor del país yo prefiero quedarme con lo bueno de un país en el que estoy viviendo habría que ser un poco gilipollas para estar viviendo en un país y encima solo darse cuenta de lo malo de ese país y solo odiarlo y solo estar asqueado y solo pensar en es que este país tiene esto malo, esto malo, esto malo por supuesto que Japón tiene cosas malas y cuanto más años te quedas viviendo en este país más cuenta te das de las cosas malas que tiene que no todo es tan bonito como lo era al principio pero, como digo, lo importante yo creo en estas cosas es la actitud es pensar un poco y tu forma de ser hay gente que parece que prefiere estar deprimida en la vida no lo sé, que solo se centra en lo puto malo solo miran lo malo y no lo bueno y luego hay gente que es justo lo contrario cosas quizá demasiado optimistas un poco inocentes y es que solo ves lo bonito de la vida y no te das cuenta de todas las cosas malas que están ahí debajo de la alfombra yo sinceramente si tuviese que quedarme con un pack me quedaría con el que ve todo bonito aunque pueda parecer inocente y tonto pero joder, que solo se vive una vez en la vida vamos a disfrutarlo igualmente, antes de contestar realmente si estoy ya cansado o no de Japón sí que puedo decir que, por supuesto a día de hoy, ya yo no veo Japón con los ojos que lo veía cuando vine por primera vez como digo, en 2006 todo era, para mí bueno, esto era el paraíso para los primeros años viviendo en Japón en 2009, 2010 para mí todo era una novedad cada día era algo nuevo cada día era algo flipante todo me sorprendía todo me parecía maravilloso e increíble por supuesto, a día de hoy toda esa magia ha desaparecido por completo tanto porque llevo demasiados años aquí y ya, pues, lógicamente nada me sorprende como que el propio país ha cambiado mucho en estos últimos 15 años por poner un ejemplo rápido 15 años atrás cuando, 20 más bien, en 2006 cuando vine yo por primera vez siempre recordaré que me encontré con un español que estaba con una japonesa y a mi amigo y a mí nos vino a saludar todo emocionado como, hostia, es extrañísimo escuchar a otros hablando en español yo llevo unos años viviendo aquí porque me he casado y me hace ilusión hablar con otro español y nosotros, ay, qué curioso qué cosas, ¿no? ¿os imagináis? o sea, es que ya casi es impensable o sea, alguien que se sorprenda de encontrar otro español en serio, en Tokio encima que fue por Akihabara hostia, en Akihabara ahora en Akihabara si escuchas a alguien hablando español intentas huir por patas para que no te vea y para que no te escuche estamos por todas partes ahora está llenísimo de turistas en los últimos 15 años el turismo ha aumentado un 500% un mil millones por ciento no lo sé pero es exagerado entonces, por supuesto este tipo de detalles se ven en todas partes como se ha occidentalizado mucho más el país como la forma de pensar de los japoneses ha cambiado mucho más de vernos como algo raro y diferente y único a vernos como otro kaigin más joder, qué deplastas son que están por todas partes ¿no? o sea que en ese sentido por supuesto ha cambiado tanto el país como mi forma de ver el país había muchas cosas que es cierto que en el principio me encantaban y estaba enamoradísimo del país por varios detalles que a día de hoy quizá pues casi lo contrario incluso ya me dan un poco de un poco hasta los huevos de que el país sea así o que hay cosas que no tengo ningún detalle súper específico tengo ejemplillos fáciles porque esto daría para 10 horas de vídeo pero algo tan simple como la tele ver la tele la tele en Japón es entre comillas divertida pero es cierto que los programas que de primera sí que me parecían muy curiosos y originales y yo siempre tenía la tele de fondo aquí en Japón viendo pues como hacían sus programas de cocina que si se iban a probar una comida diferente u otra uy que buena que buena y eso esas cosas me gustaban ahora me parece lo peor la verdad me parecen aburridísimos y falsísimos porque como todos dicen que todo está mega hiper bueno antes casi de meterse en la boca al final se te empieza a hacer una te vas dando cuenta lo falso que es todo en la tele y los propios japoneses yo amaba a los japoneses en el pasado cada vez que conocía a uno y ahora pues bueno podríamos decir que los sigo amando pero es cierto que ya con un poco más de respeto ya yo mismo me he vuelto un poco japonés en el sentido de que ya es mejor no acercarse demasiado profundamente a los japoneses porque nunca sabes cuando uno puede desaparecer o hacerte una no diría putada como tal pero algo que hace que digas estos putos japoneses es porque existen no cositas así bueno de japonesas no puedo decir nada porque llevo ya 10 años casado entonces no puedo hablar si me gustan más las japonesas ahora que antes o no que ya sé que me conozco vuestras preguntas cochinas y sobre japonesas no voy a decir nada en este vídeo porque no tengo nada que decir la vida ha cambiado mucho mi forma de ser y de pensar ha cambiado mucho llevo 15 años aquí ya no soy un jovencito de 22 años que tenía la primera vez que vine o 25 cuando me quede a vivir tengo casi 40 en unos meses hago 40 y eso duele mucho pero si tuviese que contestar ahora mismo el último día del año de 2023 si sigo amando Japón después de 15 años viviendo aquí o si estoy hasta los huevos de él puedo deciros y confirmaros al 100% que sigo amando Japón como si fuese el primer día no me he cansado lo más mínimo de este país y apostaría medio huevo mío voy a apostar solo medio por si acaso de que dentro de otros 15 años si hago un vídeo diciendo llevo 30 años viviendo en Japón estoy seguro que voy a seguir opinando lo mismo que voy a seguir amando Japón y dudo muchísimo que algún día me canse de este país y diga estoy hasta los huevos quiero ir y volverme para España conozco gente que eso en 10 o 15 años ya estaban hasta los huevos y se están volviendo para España no sé qué les ha pasado en sus vidas sinceramente porque yo en mi vida estoy feliz aquí da igual que hayan pasado 15 años o que pasen más porque tampoco tiene pinta de que vaya a haber muchos cambios en mi vida ya lo tengo todo bastante fijo tengo mis hijos poco a poco creciendo irán yendo al cole o al instituto yo mi trabajo pues soy autónomo pero igualmente bastante fijo en general ya por lo que me gusta bastante yo sospecho que mucha gente que termina hasta los huevos de Japón son los que están en empresas de estas que les hacen trabajar 20 horas al día y por supuesto eso quema a cualquiera y dices me cago en la puta de estar aquí pudriéndome en una empresa japonesa todos los días de mi vida pues igualmente aunque yo no trabajase como autónomo con lo que yo mismo me he creado y elegido sé que hay formas de disfrutar de Japón también se puede trabajar en empresas japonesas que no te machaquen a trabajar 30 horas diarias hay formas de disfrutar un poco más hay muchos caminos diferentes que hacer ¿vale? por si estáis pensando si trabajases en una empresa japonesa estarías jodido y te estarías deseando volver bueno si estuviese tan jodido como para decir es que ya no me gusta Japón por culpa de mi trabajo coño pues creo que buscaría otro que no somos japoneses que los japos son hasta de tirarse a las vías del tren cuando no pueden más en su trabajo en vez de buscar otro coño que somos más abiertos mentalmente que los japoneses robóticos yo creo que podría siempre buscar alguna otra cosa aunque sea trabajar en arubaitos hay muchas cosas los surita que son gente que trabaja solo en arubaitos vale que se gana bastante menos pero quiero decir que buscando no se puede no se tiene que trabajar solo en uno se pueden hacer varios bueno en fin que me desvío del tema que no estamos hablando sobre cómo vivir en Japón y con trabajos estamos hablando sobre si yo me he cansado o no de Japón y puedo confirmar una vez más por si acaso no las escucha la primera que no no estoy cansado lo más mínimo de Japón sigo disfrutando de esto al 100% sigo disfrutando del frikismo menos que hace 15 años por supuesto pero sigo yéndome de vez en cuando aquí a Habara sigo disfrutando viendo tiendecitas frikis aunque no me compre prácticamente nada sigo disfrutando de los videojuegos del anime de todas estas cositas me siguen gustando sigo disfrutando del día a día por las calles japonesas de mis paseitos agradables por cualquier lado que espero que con suerte para el año que viene en estos videos pueda volver a hacer videos paseando por la calle o en parquecitos o sitios así no dentro de casa y así podréis ver conmigo y a través de mis ojos que es lo que tanto amo de este país a ver si vosotros os dais cuenta también si podéis entender por qué amo tanto este país aunque yo creo que si veis mis videos y lleváis muchos años siguiéndome más o menos entenderéis y sabréis por qué sigo amando este país por qué lo amé desde el principio y por qué lo sigo amando a día de hoy y vosotros qué me decís alguno vive en Japón de los que está viendo este vídeo me puede decir si ya no ama Japón por qué qué te ha pasado qué te ha pasado cuéntame tus problemas puedo ser también psicólogo te puedo ayudar por qué odias Japón esos que odiáis Japón o que creéis que odiáis Japón o que habéis visto otro youtuber que ha dicho cosas malas de Japón y os la creéis porque mucha gente no digo que sea mentira quiero decir que contáis como vuestra verdad la de otra persona alguien os cuenta algo y ya vuestro cerebro es pues esto es lo único real y tiene que ser así porque esta persona lo ha dicho y lo mismo conmigo no creáis al 100% lo que estoy diciendo yo yo estoy hablando desde mi punto de vista y estoy diciendo que yo sigo disfrutando Japón pero por supuesto no significa que Japón sea lo más maravilloso del planeta posiblemente tendrá bastantes cosas malas y solo hay una forma de que tú puedas descubrir esas cosas venir y vivirlas por ti mismo ese es el último consejo que te voy a dar de este año 2023 y el consejo más importante de la vida no te dejes guiar por lo que dicen los demás ni te cojas opiniones de otras personas búscate tu propia opinión si no estás seguro si Japón es bueno o malo ven y compruébalo y opina desde el punto de vista propio de tu propia vida viviendo aquí por eso yo puedo hablar de 15 años viviendo en Japón no podría hablar de otro país porque me hayan dicho que es bueno o malo o feo o bonito o sea que mucha suerte a todos los que estáis con ganas de venir a Japón todos los que estáis preparándoos un viaje quizá para el 2024 ojalá podáis cumplir vuestros sueños podáis venir a Japón disfrutar de todo esto si necesitáis guía recordad que trabajo de esto os puedo guiar por aquí por Tokio si queréis venir ya a vivir con un visado de estudiante para un año por lo menos recordad que también trabajo de eso también hago los visados de estudiante para venir a estudiar a Kine Congo School o sea que para cualquier cosa aquí estoy para vosotros y el 2024 también estaremos juntos muchas gracias por haber visto este vídeo el último del año feliz año nuevo una vez más que tengáis unas felices fiestas vacaciones disfrutéis de los regalitos de Papá Noel si os ha traído algo o los Reyes Magos si sois más de Reyes y yo pues ya cuando vuelva de Yamanashi y eso pues no sé cuando empezaré las nuevas sagas de vídeos de Youtube pues simplemente pasará unas cuantas semanas quizá sin nada pero espero no tardar demasiado en traeros nuevas cositas nuevas cositas curiosas vídeos de información japonesa sobre la vida japonesa y sobre lo que se me ocurra os quiero a todos y os amo igual que amo Japón amémonos eternamente coño que la vida es para amar y disfrutar no para estar tristes no amad disfrutad sed felices y mirad solo las cosas buenas de la vida que adiós mira que que vídeo más más emocional me ha salido y todo así sin pencha siquiera que bien y hasta la próxima ¡Gracias!